Yo la hice por los mismos motivos que la hizo, por ejemplo, su compañero Jorge Bernal o el cantante Osuna. Quisimos tomar una fotografía de este momento de gracia en el que vivimos. Sí, en su momento yo fui quien promovió que se otorgara una restricción hacia la esposa de Larry Ramos por el motivo de que exponía a mi hijo en sus redes sociales permanentemente. Si las autoridades deciden que debo de ser multado o corregido, lo asumiré con responsabilidad y lo acataré. Mi contraparte también tiene un cúmulo de faltas y de sanciones por temas mucho más graves y más complicados como el no haber asistido a las audiencias que le hubieran dado la posibilidad de convivir presencialmente con nuestro hijo. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.